No hay salud física, sino hay salud mental. Se necesita. La salud mental la podemos definir como un estado de bienestar, en el que el individuo es capaz de conocer sus limitaciones y es capaz de trabajar y producir algo útil para la sociedad. La salud mental en Colombia y en el mundo siempre ha sido un tabú. Y esto tiene que ver un poco con la idea que se piensa que cuando hay alguna situación mental o emocional se pierde la mente y esto nuevamente equivale a esa idea y connotación falsa de locura. Entonces por eso es que hay mucho tabú, porque se piensa que las personas que pierden la mente se vuelven erráticas, se vuelven problemáticas, se vuelven agresivas, pero nuevamente la gran mayoría de personas que necesitan atención en salud mental es por muchas situaciones diversas que no implican que sean erráticas, problemáticas, conflictivas o agresivas. Es solamente una necesidad. Hay que tener en cuenta que hay un interjuego muy importante entre la salud física y la mental. Personas que están sufriendo enfermedades médicas, que acaban de tener un infarto, que acaban de tener un diagnóstico complejo, frecuentemente pueden deprimirse. Y si se deprimen van a tener unos peores desenlaces en salud, una peor mortalidad, que si ese desenlace de salud mental no está presente. Y hoy en día es claro que el pronóstico de cualquier enfermedad, llámese un cáncer, un infarto, alteraciones pulmonares, gastritis. Si hay una buena salud mental, el pronóstico es muchísimo mejor que si no hay una buena salud mental. Nosotros aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un departamento de salud mental grande y muy estructurado. Todas las personas que necesitan ayuda, que quieran levantar la mano, solamente tienen que venir a acceder a estas ayudas. ¿Cómo se accede? O por un sistema de urgencias, si realmente lo que les está sucediendo es urgente y debe ser atendido inmediatamente. O por la consulta externa, también tenemos una consulta externa importante donde podemos atender a las personas que necesitan ayuda desde el punto de vista de salud mental. Es importante tener en cuenta que la enfermedad mental surge de un interjuego complejo entre algunos factores genéticos con situaciones traumáticas, difíciles, quizás de maltrato, quizás de consumo temprano de sustancias psicoactivas que pueden desencadenar los procesos que llevan a la enfermedad mental. En esa valoración inicial, lo que vamos a hacer es tratar de identificar todos estos elementos para que podamos identificar cuáles pueden ser potencialmente modificables, cuáles se pueden corregir y sobre ese punto de partida podemos trabajar en mejorar la salud mental. ¿Se puede curar la salud mental? Uno podría decir que sí en un sentido y que no en otro. Si alguien tuvo mucho estrés, de alguna manera uno interviene a la persona para que el estrés no sea más grande que él, sino que él pueda manejar el estrés conversando, haciendo ejercicio, con yoga, con mindfulness. Entonces en ese sentido se curaría. Pero hay otras enfermedades mentales que posiblemente no se van a curar, pero hay tratamiento. Como no se va a curar la hipertensión arterial, pero hay tratamiento. No se va a curar la diabetes, pero hay tratamiento. ¿Y el tratamiento qué quiere decir? Que pueden seguir viviendo su vida con calidad y cuidándose. Para más información sobre temas de salud mental, ingrese a www.háblalo.com.co También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488.